¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas de Cecia? Va a ser una serie dura. Son dos tos, cien. ¿Seguís teniendo esa motivación como el primer día? Sí, obvio. Sé que yo que te pasas en la panza porque tenés jugada. Quedate que seguimos con más tenis femenino. ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro Lombardo, su entrenador, vamos a charlar con ellos a ver cómo esperan este duelo difícil ante Suecia. ¿Qué haces, Flor? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿motivás? Sí, hago bien. Pues claro, ya se te pasó ahora que decís, no, ya tengo muchas series encima. No, me encanta con FED cada vez, se puede motivar. ¿Y en el circuito cómo estás? Bien, arranqué el año jugando en Challenger, bien, así que bueno, y después de acá me voy a Bogotá, pero no, porque fue bien. Bien, está el grupo, el equipo. ¿Ustedes cómo se sienten? Bien, yo creo que a medida que pasan los días, cada uno se va a conocer un poco más y creo que les ayuda bastante. ¿Los favoritismos nos quedan un poquito de lado a la hora de jugar cerca, del ranking, digamos? Siempre, te lo haces al lado, el ranking es como si vas a jugar y que te lo hagas más. ¿Seguís teniendo esa motivación, esa adrenalina, como estar a full como en primer día? Sí, obvio, y es parte del tenis y cualquier deporte profesional, ese castillo que te pasa en la panza, que se me da ruido esa angustia por querer jugar y estar ahí, al vivir la llave otra vez, como que puedo manejarlo un poco mejor y disfrutar un poco más. ¿Existe esto de cansarla por las dudas de que tenga varios días? Ahorita que en los varones se habla de eso. No, en varones se juega 5-6. Entonces, si juego 4 horas, como que pasa el turno y con 40 grados de calor, la verdad que en mujeres a veces 4 horas es un poco raro, pero como es una serie que se juega sobrio, que se juega muchos partidos en tan poco tiempo, y estaría bueno acá, bastante calor, y de última, si no podemos ganar el primer día, que se canse con el segundo, ¿no? Bueno, Flor, muchísimas gracias. En las espaldas del Parque Roca, que es donde se entrena, Paulita Armaché acaba de terminar tu turno de entrenamiento. ¿Cómo estás? Yo bien, la verdad que tranquila, con ganas de jugar, ya que pase estos días, así podemos empezar a competir. Estás a la canchera con la FEDCAP, ya van varias presentaciones. ¿Se pasan los nervios? ¿Son los mismos? Yo creo que los nervios van a estar siempre, es el hecho de poder controlar la voz y nada más. ¿Y en los entrenamientos cómo te vas sintiendo? La verdad que muy bien, cada día que pasa me siento mejor, yo creo que estoy jugando muy bien, pero bueno, nada, falta un poquito más de competencia, así que... La central, esa enorme que está ahí, ¿cómo te tratás? La odio. Difícil jugar en esa cancha, ¿no? Es que es muy grande, es muy grande, nada más, pero está lindo. ¿Qué esperas de Suecia? Va a ser una serie dura. ¿Son dos top 100? Son dos top 100, una de ellas juega mejor en polvo, la otra mejor en cemento, pero bueno... Éxitos. ¿Cómo andás, Milu? Estoy muy bien, extrañaba la cámara. Te voy a dejar para que nos muestres cómo se vive la FEDCAP desde adentro. Hablemos de números, el favoritismo de tamaño de Suecia. Sí. O sea que ustedes van a tener que ir por la sorpresa, por agarrarse del aliento. Sí, totalmente. Como dice mi abuela, los pingos se ven en la cancha. Como dice mi abuela, quedate que hay mucho más Segundo Saga.